Hola, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Descubriendo la Ciencia Abierta. Este es un evento impulsado por el Hub de Innovación de Quito, la Red de Investigación de Conocimiento Software y Hardware Libre, y el OpenLab, el Laboratorio Ciudadano de Tecnologías y Cultura Libre. Bueno, esta es nuestra cuarta sesión del ciclo 3, y con esto terminamos los tres ciclos de conversatorios que hemos tenido durante ya casi tres meses, ¿no? Sí, tres meses de este evento. Bueno, estamos muy contentos, muy emocionados y muy agradecidos también por todas las personas que han hecho parte, o sea, bueno, que han hecho posible, han sido parte y han hecho posible de este evento, que tiene un formato ciudadano donde esperamos poder alcanzar a todas las personas, no solamente a las personas entendidas en este tema, sino a todos quienes estén interesados en la ciencia abierta. La semana pasada tuvimos una sesión inspiradora con Lucía Bernal, con Fernando Piraquive y María Alejandra Tejada, quienes nos contaron sobre el proceso de colaboración interinstitucional que mantuvieron en los últimos 10 años para lograr algunos avances respecto a la adopción de prácticas de ciencia abierta en distintas instituciones. En síntesis, nos hablaron del poder de unir fuerzas colaborando para lograr cambios importantes dentro de sus propios espacios. Si se la perdieron, pues no duden en darse una vuelta por los canales de estas organizaciones que hemos mencionado. El canal de YouTube están grabadas todas las sesiones. Hoy es nuestra última sesión de este ciclo y con esto cerramos este ciclo de conversatorios con broche de oro. Y bueno, vamos a cerrar con broche de oro con unas invitadas maravillosas en esta sesión donde reflexionaremos sobre la ciencia ciudadana y la gobernanza de las tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual a veces no se piensa mucho, no se hace mucha conciencia. Lo importante de las tecnologías, si es que estas, reflexionar un poco, si es que estas realmente son tecnologías ciudadanas. Y bueno, vamos a contar con la compañía de Karen Soacha de Sarita Albagli y Lesandro Ponciano. Además, también contamos con la grata compañía de nuestra colaboradora, amiga, miembro del Open Lab, María Cristina Martínez, también miembro de la red de conocimiento libre, quien estará a cargo en esta sesión de la moderación. Bienvenida, María Cristina, qué gusto que estés acá apoyándonos con el evento. Hola, qué tal, gracias, gracias, Fran, por la presentación, qué bueno poder compartir, porque este tema es realmente importante y lo mejor de todos que tenemos unos invitados, como bien decía Fran, de lujo, que con los cuales vamos a nutrirnos muchísimo, ¿no? Y tienen diferentes perspectivas que nos estarán compartiendo, sobre todo que estaremos reflexionando, ¿cierto? En qué medida la tecnología que usamos en ciencia ciudadana son tecnologías ciudadanas, ¿no? Cómo todo este ecosistema tecnológico puede afectar a la ciencia, al entorno de la ciencia abierta, y cuál es el rol de la ciudadanía en esta construcción, en esta participación, en cómo se está construyendo la ciencia y hasta qué punto, ¿cierto? Se están involucrando y hasta qué punto también el ecosistema es amigable para esta participación involucramiento. Entonces, bueno, como les decía, tenemos invitados, pues que vale la pena escucharles y se los voy a ir presentando para que podamos conocerlos, ¿cierto? En principio, pues, les quiero presentar a Karen Soacha. Karen es investigadora del ICM en Barcelona, está interesada en la conexión entre la gestión del conocimiento, la ciencia abierta y ciudadana y la sostenibilidad. Trabaja como investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona y cursa el doctorado de Sociedad de la Información y Conocimiento de la Universidad Abierta de Cataluña. Desarrolla su investigación sobre gestión del conocimiento y gobernanza en observatorios participativos. Participa activamente en la consolidación de la red iberoamericana de ciencia participativa. Ha estado trabajando con organizaciones ambientales por más de 10 años en la gestión de redes de conocimiento y información. Entonces, eso es, eso es Karen. Y voy a seguir presentando a nuestros invitados. Les voy a contar cómo es la dinámica y continuamos. También tenemos el día de hoy a Sarita, a Sarita Albagli. Ella es pesquisadora del WIT, coordinadora de CINLAB, es socióloga y PhD en política geográfica, ¿sí? Es investigadora senio del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología. Es profesora, perdón, es que, ah, está a la cabeza del Laboratorio de Ciencia Abierta e Innovación Ciudadana CINLAB. En fin, es Sarita. También tenemos a Alessandro Ponciano. Alessandro tiene un doctorado en Ciencias de Computación de la Universidad Federal de la Campina Grande. Actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, donde es responsable de coordinar la investigación en el Instituto de Ciencias Exactas e Informática. Tiene contribuciones científicas en las áreas de infraestructura informática paralela y distribuida para ciencia, ciencia ciudadana. Es miembro de la Sociedad Brasileña de Computación y de la Sociedad Brasileña para el Avance de la Ciencia. También está vinculado a la Asociación de Ciencia Ciudadana y a la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa. En fin, bienvenidos a todos ellos. Es un placer tenerles aquí y les cuento a todos la dinámica. Nosotros el día de hoy estaremos en principio compartiendo entre cinco a siete minutos de reflexiones sobre el tema a nivel general, ¿cierto? Cada uno de nuestros invitados estarán compartiendo estos espacios y luego empezaremos una ronda de conversación. Así también esperamos que ustedes nos puedan poner sus comentarios, sus preguntas para ir conversando alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, te doy paso, Karen, bienvenida y es un gusto poder tenerte aquí. María Cristina, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Perfecto. Bueno, pues primero es un gusto y agradezco a Francisco y a la Red la invitación y pues me siento halagada de ser yo la que abre este panel porque podría decir que estoy con colegas que admiro mucho, tanto Sarita como Lesandro, así que bueno, tendré el gusto de compartir algunas de las ideas y en el proceso de investigación en el que estoy y por supuesto uno de los proyectos en los que participo. Esto va a ser un abrebocas para el excelente contenido que seguramente Sarita y Lesandro van a también compartir más adelante. Vale, ¿sobre qué les quiero conversar un poco? Sobre hablar de gobernanza y le digo gobernanza en clave de ciencia ciudadana porque poder hablar de gobernanza de la ciencia ciudadana o de gobernanza de la ciencia podríamos decir que es un gran paraguas. Entonces yo aquí solamente quiero poner sobre la mesa algunas reflexiones, algunos conceptos que muy probablemente vamos a empezar a desarrollar, a conversar durante el panel más adelante. La primera idea que quiero poner sobre la mesa es, cuando hablamos de ciencia ciudadana estamos hablando de coproducir conocimiento y hago énfasis en ese coproducir, porque coproducir significa muchas cosas y cuando decimos coproducir conocimiento científico pensamos en todas las etapas y aquí me voy a saltar un poquito porque no quisiera nadar tanto ahí, creo que podemos más adelante conversar sobre eso, sobre qué es ciencia ciudadana. Yo lo dejo sobre la mesa con esta definición que me gusta mucho que es una coproducción de conocimiento entre el público y los investigadores profesionales en el que las personas pueden participar de diferentes formas en diferentes etapas del proceso. Aquí hay un gráfico muy sintético en el que desde elegir la pregunta de investigación hasta discutir los resultados. Dependiendo del grado de involucramiento de las personas en las diferentes etapas de investigación hemos empezado a crear como un tipo de taxonomía de ciencia ciudadana para poder denominar esas grandes, digamos que esas formas de involucrarse. Volvamos al comienzo, yo les decía ciencia ciudadana significa coproducir conocimiento científico y coproducir significa colaborar, co-crear y cuando hablamos de conocimiento, ese conocimiento se expresa en diferentes formas, yo sé que a través de este ciclo y por fortuna tenemos la dicha de cerrarlo, han hablado de datos, de información y de tecnologías, por supuesto. Entonces cuando hablamos de coproducir, esa colaboración entre científicos y ciudadanos se expresa de estas maneras. Hoy nosotros vamos a hacer como un zoom en qué significa colaborar y co-crear en el contexto de tecnologías. ¿Y por qué queremos hacer un énfasis en ese sentido y especialmente desde la perspectiva de gobernanza? Porque cuando nosotros estamos colaborando o co-creando en el escenario en el que estemos, estamos pensando en acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos que nos permiten facilitar y hacer posible esa colaboración? Y cuando hablamos de esos acuerdos en el contexto de ciencia ciudadana y en el contexto de tecnologías, entonces, y especialmente en proyectos de ciencia ciudadana, o bueno, mejor, procesos. Me gusta más la palabra procesos que proyectos de ciencia ciudadana porque ese es uno de nuestros retos más significativos en la comunidad. La mirada de largo plazo en lugar de la mirada de corto plazo, pero lo dejo ahí. Y es que nos hacemos preguntas sobre qué tecnologías son las que se usan dentro del proceso de ciencia ciudadana. ¿Quiénes y cómo deben construirse esas tecnologías? ¿Dónde se alojan? ¿Quiénes gestionan los datos? ¿Qué trabajamos o qué producimos la información que generamos a través de esas tecnologías? Porque si bien ciencia ciudadana no necesariamente recae en apps o sitios web o demás, tenemos que reconocer que gracias a la existencia de esto nos abren las posibilidades y hoy en día en la sociedad del conocimiento de la información es muy difícil disociar, aunque también hay procesos que no necesariamente tienen como eje central la tecnología y eso tampoco hay que sacarlos del panorama. Pero ya que nosotros estamos en esto, pues cuando pensamos en esos acuerdos y cuando como comunidad que estamos trabajando un proceso de ciencia ciudadana nos hacemos estas preguntas es cuando empezamos a pensar en clave de gobernanza. ¿Qué significa la gobernanza en este contexto? Significa que necesitamos balancear estos intereses. ¿Los intereses de quiénes? Los intereses de los ciudadanos, los intereses de los científicos, los intereses de quienes financian la investigación, los intereses de quien van a usarla, agencias de gobierno u otras personas que se ven involucradas o afectadas por lo que estamos investigando. Y al balancear esos intereses tenemos que pensar en cómo dar voz a esas diversas partes y en cómo llegar a esos acuerdos y en cómo se toman esas decisiones y se validan o se legitiman esos acuerdos. Eso es el, digamos, que a nivel grueso cuando estamos pensando en gobernanza en este contexto de ciencia ciudadana y tecnología. ¿Qué es lo que pasa si no hacemos esos acuerdos? Y creo que esto han sido lecciones aprendidas que hemos tenido quienes hemos estado involucrados en esto. Uno, lo que está sucediendo es que reproducimos las mismas prácticas de gestión de datos, de gestión de tecnologías en supuestos nuevos formatos. ¿A qué me refiero? Traemos unas formas de hacer ciencia, traemos unas formas de coproducir conocimiento, de manejar la tecnología y de construirla. Y cuando llegamos en teoría a procesos más innovadores, como son los que se dan en colaboración con la ciudadanía, llegamos y reproducimos exactamente las mismas prácticas, pero esperamos resultados diferentes. Esto creo que nos ha pasado a varios y nos ha mostrado que definitivamente cuando llegamos a este tipo de procesos, aunque se requiere más tiempo, es necesario concertar con la comunidad y hacernos esas preguntas. Sobre, por ejemplo, qué tipo de tecnologías queremos usar y si son tecnologías ciudadanas, tecnologías abiertas, si son tecnologías que realmente la comunidad puede incorporar y puede apropiar. ¿Qué implicaciones tiene eso? Cuando no hay acuerdos, también dentro del proceso de ciencia ciudadana o no hay, digamos, que una gobernanza clara, limitamos las posibilidades de crear nuevas formas de gobernar. Reproducimos lo que siempre vemos y es que algunos son los que toman decisiones. Y por supuesto, abonamos el terreno para hacer insostenibles las iniciativas, que eso es algo que hemos visto especialmente en plataformas tecnológicas que difícilmente pueden superar la barrera de los dos o tres años que pueden tener financiación y desaparecen. No quiere decir que una plataforma tecnológica tenga que ser de largo aliento o eterna. Significa es qué sucede cuando esa tecnología desaparece y qué sucede con lo que esa tecnología estaba permitiendo. Yo aquí voy a tener que saltar rápidamente porque creo que me estoy yendo un poquito del tiempo. ¿Qué necesitamos entonces renovar? Uno, pensar en cuáles son esos beneficios de esa gobernanza, de esa tecnología y de la ciencia abierta y cómo el modelo que actualmente nos tenemos nos está definiendo. ¿Cuáles son las decisiones claves que debemos tomar y pensar cómo esa infraestructura o ese acceso debe ser repensado? Por supuesto, hacerlo en la forma en que co-construimos. Y aquí, básicamente, nosotros estamos pensando es cómo co-construimos nuevamente y es co-diseñando tecnologías, co-creando los observatorios participativos, creando o adoptando los modelos de gobernanza de ese tipo de tecnologías. Yo aquí les quería compartir muy brevemente un proyecto del que hago parte, que está liderado por el Instituto de Ciencias del Mar, que se llama Co-diseñando Servicios Tecnológicos para Observatorios de Ciencia Ciudadana para la Nube Europea de Ciencia Abierta. Somos 15 organizaciones que estamos facilitando la integración de la ciencia ciudadana en la Nube Europea, EOS. Proveemos servicios para eso. ¿Para qué proveemos servicios? Para que los retos que las plataformas de ciencia ciudadana, es decir, las que soportan, las infraestructuras que actualmente están soportando, la colecta de datos y compartir información en procesos de ciencia ciudadana puedan ser abiertos. En este momento, estamos trabajando por facilitar esto y que estos servicios estén disponibles en la Nube Europea a través de 10, que van desde servicios de recolección de datos, identificación colaborativa en un solo espacio, construcción de cámaras trampa por las comunidades propiamente, utilizando una Raspberry Pi, que puede ser una cámara trampa que puede construir una comunidad, incluso de estudiantes, si tiene algún tipo de instrucción en cómo utilizar una Raspberry, y cómo utilizar un software que puede filtrar, depurar esas imágenes y esas cámaras trampa y hacerlas disponibles. Bueno, estos son servicios que básicamente se basan en el concepto del diseño del codiseño, de pensar en los dispositivos do-it-yourself, por supuesto, documentación disponible a través de Open Access, que ese ya es un camino que hemos recorrido y ustedes han discutido en esta serie, y pensado, por supuesto, y construido sobre software abierto, open source. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un proceso de codiseño en el cual es la comunidad, es decir, los ciudadanos, las agencias, quienes se ven involucrados en el proceso de uso de esa tecnología, participan de identificar los problemas hasta codiseñar el servicio. Eso, así, súper sintético, y discúlpenme, que creo que superé un par de minutos el tiempo. Un minutito por ahí. Bien, gracias. Está bien, Karen, no te preocupes, está dentro de lo normal. Bueno, quiero ir, gracias por tu intervención, luego vamos a seguir conversando. Bueno, quiero aprovechar, pues, para saludar a todos quienes nos están ahora mismo siguiendo, nos están saludando desde Panamá, desde México, desde Argentina, desde Ecuador, desde, bueno, desde algunos lugares veo que ya están conectados, desde Puerto Viejo, Ecuador, desde Quito, Ecuador, desde Salinas, desde Córdoba, Salinas, Ecuador, desde Córdoba, Argentina. Tenemos gente de la Universidad Metropolitana de Ecuador, bueno, varias, varias personas que se están conectando desde Guayaquil, en fin, estoy también desde Porto Alegre, Brasil. Bueno, tenemos un público bastante regional, y eso es un gusto, pues, para poder seguir nutriendo esta conversación. Esperamos que también puedan compartirnos sus, pues, dudas o sus aportes, en fin. Fran. Sí, además, este, comentarles que ya estamos listos para la próxima semana. Si bien es cierto, esta es nuestra última sesión. La próxima semana vamos a tener un taller de cierre, en el que están invitados, pues, todos ustedes, la audiencia que nos ha venido siguiendo durante estas 14 sesiones, para encontrarnos, ustedes y nosotros, quienes hemos hecho este evento, quienes estamos organizando este evento, y claro, también, pues, a todas las expositoras y expositores que han estado, están cortamente invitadas también. Entonces, eso ya vamos a comentar al final un poquito más. Perfecto. Gracias, Fran. Y, bueno, a continuación vamos a dar paso a Sarita Bagley, quien nos va también a compartir su visión en estos siete minutos sobre el tema central que hoy nos une, ¿no?, en esta conversación, que es la ciencia ciudadana y la importancia de las gobernanzas de la TIC. De las TIC, perdón. Sarita, bienvenida y un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar en portuñol, que es una lengua híbrida, de portugués y español, entonces, yo voy a inventar unas palabritas. Entonces, sí, ¿ya está apareciendo la pantalla? ¿Ya está? La vemos, la vemos. Sí, ok. Perfectamente. Ok, entonces, dadas las limitaciones de tiempo y las dificultades del idioma, yo voy a leer un poco y presentar algunos puntos de discusión de manera muy esquemática. Un primer punto es situar la ciencia ciudadana como parte de un conjunto de movimientos a favor de la apertura de la ciencia. Es decir, la ciencia ciudadana como parte de un movimiento de movimientos. Esto significa que la ciencia ciudadana hoy está relacionada con las agendas, otras agendas de la ciencia abierta, como los datos abiertos, las infraestructuras de investigación, las licencias, el derecho de propiedad intelectual, las herramientas abiertas, software, hardware. Entonces, un segundo punto es que las iniciativas de ciencia ciudadana hoy en día se basan en gran medida en tecnologías y herramientas digitales para registrar y hacer circular datos e informaciones. Entonces, acá en esta plantilla hay algunos ejemplos, desde los ejemplos más tradicionales de coleta de datos hasta la prototipaje que hace relación con el movimiento maker, las metodologías participativas de investigación. Esto implica aprovechar las oportunidades, pero también considerar los riesgos de los procesos de datificación, entendiendo que vivimos en un capitalismo de datos, un capitalismo de plataforma, un capitalismo algoritmo que combina la vigilancia de datos por el Estado, con la búsqueda de rentas en la extracción y concentración de valor de estos datos por el mercado. Entonces, desde la perspectiva de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, las infraestructuras o la infraestructura no es un mero sustrato ni es neutral. Conforme Susan Starr, la infraestructura es un concepto fundamentalmente relacional. Se convierte en infraestructura en relación con las prácticas sociales. Por lo tanto, son parte de arreglos sociales o más bien arreglos sociotécnicos, sistemas híbridos. Implican procesos de toma de decisiones que expresan el juego de fuerzas entre grupos sociales con diferentes puntos de vista e interés. Entonces, la ciencia ciudadana implica no solo la posibilidad de contribución voluntaria al avance de la ciencia, sino también la democratización de los regímenes de gobernanza, como habló Karen, sobre los datos producidos y sobre la infraestructura técnica o sociotécnica que la sustenta. Se trata, por tanto, de difundir metodologías y tecnologías que reflejen el papel que los propios ciudadanos y comunidades pueden y deben jugar en la producción de conocimiento con el fin de fortalecer sus puntos de vista y garantizar un protagonismo en la reivindicación de sus derechos sociales y territoriales. Otro aspecto es la apertura de las propias herramientas. Si bien el movimiento de código abierto de hardware y software de estas herramientas se está expandiendo, las nuevas tecnologías digitales son en gran medida propietarias y costosas, dominadas por grandes corporaciones internacionales. Sabemos que el acceso gratuito generalmente implica la monetización de los datos de los usuarios. existen desigualdades de acceso y de condiciones de producción de estos dispositivos técnicos en niveles educativos y de formación para manejar estos dispositivos y hacer uso de los datos derivados de ellos. Esto es en términos sociales, territoriales y, entonces, geopolíticos. Esto afecta los regímenes de autoridad y certificación del conocimiento e información producidos, así como las posibilidades de su uso. Por lo tanto, además de los principios FEAR de manejo de datos, datos que se pueden encontrar accesibles, interoperables y reutilizables, estas infraestructuras también deben considerar los principios CARE divulgados por los pueblos indígenas, beneficios colectivos, autoridad para controlar, responsabilidad y ética. En resumen, el diseño de las infraestructuras sociotécnicas y el aparato institucional y regulatorio en el que operan son cruciales para lo que Apadurai llama el derecho a la investigación y para la soberanía ciudadana sobre sus propios datos y conocimientos. Estas infraestructuras abren nuevas oportunidades, pero también nuevos obstáculos y desafíos en el ejercicio de la ciudadanía y la ciencia abierta y participativa. Entonces, estamos desarrollando en BICTI una plataforma de ciencia ciudadana que probablemente se llamará CIRIS. Estamos haciendo estudios exactamente sobre los aspectos técnicos, institucionales, de los protocolos, como dice, de gobernanza, como dice CARE, para que, vamos, que deben ser tomados en cuenta para tener una infraestructura para la ciencia ciudadana que sea la más horizontal posible. Entonces, estas son un poco las grandes líneas que me gustaría puntuar acá y vamos después a hacer el debate. Muchas gracias. Gracias, Sarita. Gracias por la intervención. Muy interesante. Mucho también por discutir y debatir y que seguramente también saldrán preguntas poco a poco. Ahora, para continuar, vamos con Lesandro, sí, quien nos va a compartir también en sus perspectivas sobre el tema y comentarles que Lesandro, pues, nos estará hablando en portugués, pero muy despacio para que todos podamos comprender y evidentemente, pues, nos nutriremos también de esta perspectiva. Gracias, Lesandro, y es un gusto poder tenerte y vamos a escuchar y adelante. Bienvenido. Hola, obrigado pelo convite. Yo estoy feliz de estar aquí con todos ustedes. Espero que esté todo bien con todos. Me gustaría comenzar hablando un poco sobre la posición de donde establezco a mi visión de tecnología, de ciencia aberta, de investigación participativa. Primero, el idioma portugués que yo hablo revela parte de mí. Estoy en el contexto geográfico, político, económico y social del Brasil. Por esto, yo hablo portugués. Es de este contexto que hablo y que pienso ciencia, investigación y tecnología. En segundo lugar, mi experiencia en la área de ciencia de computación me lleva a hablar de tecnología de información en la perspectiva de software, hardware, datos, sistemas y sistemas y plataformas. En tercer lugar, para mí, la cidadania en ciencia y en tecnología incluye transparencia, transformación social, y participación popular y participación popular. Incluir todas las personas, todas las comunidades. Ahora les trago tres preguntas para considerarmos. ¿Cuál es el papel de tecnología en la ciencia aberta y en la ciencia ciudadana? Creo que la tecnología es el medio, el instrumento para la participación, para la gestión, para la transparencia de los procesos abertos. Es importante separarmos. Es importante separarmos el objetivo de la ciencia ciudadana y su instrumento, que aquí es la tecnología. ¿Todas las tecnologías son apropiadas para nuestras iniciativas de ciencia ciudadana y de ciencia abierta? Creo que eso depende. Si la tecnología no es abierta y si la tecnología no es ciudadana, en este caso es posible que ella no nos sirva. Quizá ella sea un risco social y de soberanía de nuestra gente. Finalmente, ¿qué puedo decir sobre la governanza? Creo que hay mucho que se debatir sobre la governanza. No hemos tenido mucho progreso en la governanza cuando los protocolos de uso de tecnologías y de nuestros datos en ciencia ciudadana y en ciencia abierta. Creo que estos temas resumen algunos de mis puntos de vista en lo que se refiere a governanza, soberania, tecnología y ciencia ciudadana. Son elementos que julgué relevantes para este inicio de debate. Gracias. Gracias, Rosandro. Perfectamente. Entendimos con claridad tus aportes también. Bueno, pues a mí me gustaría un poco conectar algunas ideas de todos, ¿no? A ver si ponemos a todos en pantalla porque vamos a empezar a conversar. Igual, bueno, básicamente quiero hacer como unas ideas principales de los aportes, ¿no? Pues Karen ha empezado a contarnos para aperturar súper bien, ¿no? Para entrar en la temática sobre un concepto muy general pero práctico de la ciencia ciudadana que es esta coproducción del conocimiento como ella nos explicó en este gráfico en diferentes etapas y que, bueno, existe todos estos procesos y en estos procesos hay un tema muy importante, muy importante que tiene que ver con los acuerdos, que eso también nos lleva al tema de la gobernanza, ¿sí? Y que eso también estaremos conversando, ¿no? También nos habla de la reproducción de las mismas prácticas en estos entornos, de las mismas prácticas tradicionales con las que se gestionaba el conocimiento, los datos, ¿sí? Y pues que también nos pone en debate a verificar y a reflexionar en qué medida estas prácticas afectan a este ecosistema, ¿no? Estas prácticas tradicionales o cómo o qué buenas o cuáles son buenas y malas prácticas en este contexto, ¿no? Por su parte también Sarita nos contextualizó el tema de la ciencia ciudadana como parte de un movimiento de movimientos que me pareció muy, muy poderoso eso, ¿no? Que detrás de todo esto hay muchísimas agendas justamente donde uno de los fines principales por así sintetizarlo es la democratización del conocimiento y las tecnologías, ¿no? Que es tan importante para el desarrollo de la ciudadanía del mundo y sobre todo en esta perspectiva de hacer que la tecnología tenga un enfoque humanista, ¿cierto? Y no tan tecnocéntrico, ¿no? En este sentido también me encantó también una frase donde nos habló de la infraestructura y dijo ella, es un concepto relacional. Ahí la importancia de desarrollar estas infraestructuras para las relaciones, ¿no? Para justamente poder generar esta participación en los procesos de ciencia ciudadana. Y también Lesandro nos comentó, ¿sí? Bueno, nos dice Clara, creo que puso, a mí me parece esto importante resaltar de poner el contexto, ¿no? El contexto es un valor importante y él nos hablaba, dice, yo hablo desde este contexto, ¿no? De este contexto de una sociedad brasileña con unas características específicas y pues nos pone a consideración varias preguntas para reflexionarlas y sobre todo esta importancia de reconocer la participación popular, las formas sociales de incluir todas las comunidades, de preguntarnos cuál es el papel de la tecnología en la ciencia abierta y la ciencia ciudadana, ¿cierto? Y también reconocer y nos deja para debatir cuáles son los riesgos sociales y los riesgos para la soberanía de nuestros pueblos, ¿cierto? Cuando poner en mano de ciertas plataformas, de ciertas tecnologías, nuestros datos, nuestra información, nuestra investigación y pues eso, ¿no? He hecho un resumen general de justamente las participaciones para que todos nos reconectemos con cada uno de los aportes y me gustaría empezar, me permiten un segundo, sí, y me gustaría empezar con el tema de los procesos, ¿no? Perdón, de los acuerdos, ¿no? Cuando hablamos de acuerdos, ¿no?, para esta coproducción de la ciencia y que tiene que ver también con este enfoque de ciencia abierta, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿a qué acuerdos, qué acuerdos y en qué medida estos acuerdos tienen que ser asumidos también como política pública? ¿En qué medida estos acuerdos tienen que ver con las comunidades? Tienen que ver con los gobiernos, ¿sí? Y tienen que ver también, por ejemplo, con las universidades o con las grandes plataformas tecnológicas o con el desarrollo de nuevos espacios tecnológicos. Entonces, hablemos para empezar de acuerdos. No sé quién quiera comenzar y pues empezamos con eso. ¿Qué es el tema de Karen? Sarita, no creas. Yo voy a arrancar, pero después le voy la palabra a Sarita. No, no, no. Es el tema de Karen, ¿nos acuerdos? Sarita tiene una ontología, dirían por ahí, un mapa conceptual que hablaba y después quisiera profundizar ahí con ella. Uy, María Cristina. Yo creo que uno podría querer ver fácilmente y segmentar esos acuerdos como tú decías, ¿no? Algunos como política pública, algunos como acuerdos dentro de una comunidad particular que construye un proyecto de ciencia ciudadana, algunos como acuerdos que son transversales a las comunidades de investigación. Y si lo quieres ver así, los principios FAIR y CARE se están empezando a convertir en un acuerdo de la comunidad de ciencia abierta, por lo menos los FAIR. Los CARE creo que hay mucha discusión detrás, porque hay mucha complejidad a la hora de pensar en acuerdos éticos y todas las variables que hay alrededor de eso. Entonces, cuando empezamos a hablar de acuerdos, estos se pueden manifestar de diferentes maneras. Yo creo que hay unos explícitos que son los que incorporamos y que traemos de políticas públicas y varían dentro de la comunidad de manera muy grande. Hoy en día, los que traemos más claros son los de la, creo yo, de acceso abierto. Con datos abiertos aún tenemos unos retos importantes, pero los principios de que sean accesibles, reusables y que se puedan compartir, nos está permitiendo incorporar esos acuerdos dentro de los procesos. Y hay unos acuerdos que se deben construir dentro de la propia comunidad y que responden a sus necesidades. Y ahí es donde creo que todavía tenemos un camino muy largo por recorrer. Porque no... A ver, ¿cómo lo diríamos? Porque dentro de los procesos normales participativos, llegar a construir acuerdos requiere tiempo. requiere sentar en una misma mesa y balancear intereses de las diferentes comunidades y eso es lo que en este momento nos está costando. Escuchar a los ciudadanos y empezar a hacer operativos, por ejemplo. Vamos a ponerlo ahora ya en contexto particular. Acuerdos como, ¿dónde se alojan los datos y quién tiene acceso a los datos? En un proceso de ciencias ciudadanas se generan datos. La comunidad puede generar desde cientos a millones de datos. ¿Quiénes deciden dónde están alojados? ¿Servidores propios? ¿Servidores de terceros? ¿Quiénes tienen acceso a esos datos? ¿Son abiertos o no son abiertos? Pero el que sean abiertos quiere decir que pueden haber usos y aprovechamiento económico de eso. ¿Quién toma la decisión de hasta dónde se puede llegar con esos datos? ¿Dónde se alojan? ¿Cuáles son las políticas de privacidad? En términos, por ejemplo, de visibilidad. ¿De quiénes los generaron? Hoy tenemos unos retos importantes en las comunidades de ciencia ciudadana que generan los datos y dentro de los procesos de agregación se invisibiliza completamente las comunidades que finalmente los están agregando y se visibilizan más los observatorios o las plataformas agregadoras. Cuando realmente son eso, son plataformas agregadoras si no son quienes están jalonando los procesos en el territorio. Entonces, llegar a esas discusiones a nivel de comunidades es un proceso escalable que aún todavía creo que estamos, digamos, con bastante complejidad para resolver. Y ahí miraba yo la presentación de Sarita y veía algunas preguntas que ya se hacía como desde mapeo de tecnología. Decía, hay políticas visibles y por eso quería que lo conectáramos con esta parte. Sí, 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 en este sentido justamente, bueno, a propósito de la discusión y que ya deja abierta la intervención para Sarita, pero también justamente como ella hablaba de esto es una, detrás de esto hay una serie de comunidades y por lo tanto hay comunidades, hay acuerdos, hay principios, hay visiones y eso, ¿no? ¿Hasta qué punto todo esto confluye en estos acuerdos a nivel general, Sarita? Yo creo que en primer lugar sería interesante reflejar un poco sobre la idea de gobernanza. Ese es un término que aparece en el mundo corporativo y tiene un poco la idea de una cierta despolitización y de la retirada del rol del Estado. Entonces, creo que este fue el origen, pero hoy día estamos resignificando, reapropiando este concepto para atraer un poco la importancia de otros actores políticos y también, en nuestro caso, actores epistémicos, cognitivos, con cosas a decir, con conocimiento a ser reconocido, más horizontal. Entonces, yo creo que esta idea de horizontalidad es la idea que trae, y por eso Karen muy correctamente habla de los acuerdos. Pero también tenemos que los acuerdos, yo creo, los marcos reguladores que derivan de estos acuerdos, porque hoy día es muy importante haber todo un marco institucional y regulador para poner la cuestión, sobre todo, de los datos, de las reglas del juego, y todo eso de una manera muy visible, en general son la concretización en un determinado momento de las correlaciones de fuerzas. Entonces, hay muchas luchas, muchos conflictos, muchos intereses que no son necesariamente convergentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de los conocimientos tradicionales, vemos que hoy día es una cuestión casi biopolítica, es el derecho al conocimiento, es un derecho a vida, el derecho a vida, al territorio, a eso que posibilita que estos grupos puedan contribuir con su conocimiento. El primero es el derecho de existir. Entonces, hay una complejidad de cosas que tenemos que ir abriendo un poco para cada situación, como vimos, Karen ha demostrado que hay diversos aspectos, y cada vez que vamos más desarrollando las iniciativas de ciencia abierta y ciencia ciudadana, las cajas se abren, la complexidad, las agendas, tenemos que entrar en la especificidad. Entonces, nuevas cuestiones se ponen, entonces yo creo que... justamente la idea de las plataformas, se les surgen porque agregan también otras cuestiones, pero yo no voy a empezar eso ahora, para un próximo punto. Y yo tenía ahí una duda, no sé, antes era sobre los acuerdos mismo, si hablamos de los distintos sectores donde se pueden llegar a acuerdos, la comunidad, la academia, ¿será que llegar a estos acuerdos con este sector público, los gobiernos, el Estado, es más complejo? ¿Resulta ser más complejo? ¿O es que para que ese camino sea menos complejo es necesario primero estar en estos acuerdos o llegar a estos acuerdos con los otros sectores? ¿O cómo lo ven? Y cuando digo los otros sectores, me refiero a las comunidades, la academia, las asociaciones civiles, etc. Bueno, yo creo que en el mundo capitalista los Estados no son neutrales. Ellos tienen, en general, son más llegados a determinados grupos, económicamente, políticamente, más fuertes, pero también hay una cierta relativa independencia del Estado para que las posibilidades de gobierno se hagan posibles. Entonces, no creo que el Estado sea un actor como los otros. son una especie de mediación, pero no una mediación neutral entre los distintos grupos que operan en las sociedades. Entonces, ellos reflejan justamente cuando la... Una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado. El Estado son esas infraestructuras institucionales más amplias, donde, por ejemplo, las regulaciones son establecidas. Y los gobiernos, ellos cambian a cada momento. Entonces, yo creo que tenemos que llevar en consideración las características distintas de estos diferentes sectores, pero hay toda una discusión sobre el rol del Estado, el rol político, y, claro, sobre, más específicamente, la cuestión de la apertura. Pero el Estado creo que no es por solo. Es sobre la luz de las disputas, las luchas en la sociedad. Bueno. Entonces, en los acuerdos, ¿no? Bueno, para como darle evolución a este tema, bueno, de cierta forma, hay cosas que faltan acordar, ¿cierto? Y hay cosas que, evidentemente, ya están acordados o que tienen un marco regulatorio mucho más amplio, un poco más avanzado que ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, en Ciencia Abierta tenemos un poco más de avance en ese sentido, pero, por ejemplo, en particular, en los datos de la Ciencia Abierta todavía hay mucho por trabajar, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso, creo que los acuerdos, digamos, pueden también manifestarse o pueden surgir a partir de estas buenas y malas prácticas, ¿no? Justo cuando reconocemos que ecosistema de buenas prácticas puede, de alguna forma, garantizar esta soberanía tecnológica, esta soberanía del conocimiento de alguna forma podemos instaurar o trabajar a partir de estas buenas prácticas también políticas, ¿no? O sea, pasarlas a un nivel ya más regulatorio, ¿no? Entonces, en este sentido quería preguntarles y tanto, y hablo de buenas prácticas o prácticas, voy a decirlo así, tanto a nivel de infraestructuras, tanto a nivel de gobernanza, tanto a nivel de relacional, tanto a nivel participativo, qué buenas prácticas pueden, digamos, aquí resaltarse para que realmente haya esta apropiación de la ciencia, ¿cierto? Por parte de la ciudadanía y también esta co-creación en todo el proceso, ¿no? María. Lesandra. Na última fala de Sarita, ella habló de horizontalidad, de marcos regulatórios, dialogando, conversando con Karen. Yo tengo muchas dudas sobre la forma como este proceso es organizado. Cuando se habla de buenas prácticas que, tal vez, podemos usar o adaptar para la ciencia ciudadana, La primera cosa que pienso es como las comunidades se organizan, como las comunidades farían o que creerían este protocolo. Yo creo que, desde el principio, nosotros necesitamos a la comunidad para nos ayudar a levantar las preguntas y pensar, propor posibles respuestas. Yo tengo miedo que, al pensar otras prácticas, tal vez trajamos para la ciencia ciudadana vieses, defeitos, problemas y exclusiones que son comunes en otras áreas. De acuerdo, Alessandro. Considero que evidentemente y claro, la propuesta de Alessandro es pensar las buenas prácticas desde los protocolos que se establezcan en los mismos colectivos, en los mismos roles ciudadanos. Es decir, que no adoptemos prácticas que vienen de una, digamos, herencia corporativa. Y en ese sentido, justamente, quizás lo que podríamos, para aterrizar mejor esta pregunta, es ver qué prácticas ustedes han trabajado, qué experiencias han tenido. Y también que, de alguna forma, qué han propuesto los actores, ¿cierto? Para este, no sé, para participar en los diferentes fases, ¿no? ¿Qué experiencias ustedes tienen en este sentido? Yo quería agregar algo. Adelante, adelante, Karen. No, 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 Francisco, por favor, sigue. Bueno, solo complementar un poco lo que dijo Alessandro, este, esto de que no le hace sentido, este, en ciencia ciudadana, incorporar tecnologías corporativas, o sea, como que no encaja, ¿no? Esta estructura corporativa en este ambiente más ciudadano. Pero en función de las prácticas, quizás, este, si pensamos ahora mismo en el escenario, sacamos la parte corporativa, las tecnologías corporativas y metemos las tecnologías libres y abiertas, quizás podríamos también caer en algo similar, ¿no? Porque, si hay tecnologías abiertas en este proceso, donde se utilizan tecnologías en la ciencia ciudadana, pero resulta que las comunidades no saben qué hacer con esas tecnologías y solamente, este, unos, unas pocas personas o los investigadores que están en ese proyecto son los únicos que manejan esas tecnologías. Y cuando ya el proyecto no está, ya no hay quien controle esas tecnologías, quizás estaríamos cayendo en las mismas prácticas que en el modelo corporativo. Entonces, no, quería dejarlo eso sobre la mesa. Karen, solo un minuto, un minuto. No, por favor, Karen. Es que, es que, es que, es que, es que la agenda corporativa, no sé cómo llegó el problema de la lengua. ¿Aló? Ya, 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 es que fuiste un momento ya. Ah, ok. No sé cómo este debate sobre la injerencia corporativa llegó, tal vez por un problema de la lengua. Yo, por lo menos, dije que el término gobernanza es un término que nace en el mundo corporativo. Una manera de despolitización de los conflictos. Entonces, pero cuando traemos, cuando, por ejemplo, Karen trae, yo también trabajo con esta idea, para las prácticas de la ciencia ciudadana. No estamos traiendo el mundo corporativo, estamos resignificando este concepto de gobernanza para pensar, no, en términos de fin de conflictos. Yo decía, hay conflictos todos los tiempos, las estructuras reguladoras son materializaciones, no solamente, probablemente, de acuerdos, pero de relaciones de fuerzas. ¿Quién tiene más fuerza para establecer un marco regulador? No necesariamente estamos todos de acuerdo, son los más fuertes, en general, que tienen más representación en los poderes del Estado y todo eso. Entonces, solamente para un poco limpiar el debate, que la idea no es que traemos las tecnologías, es solamente hacer un histórico, una genealogía del concepto de gobernanza, es eso. Bueno, yo quisiera colgarme de ahí y devolverme un poquito más a la pregunta original de María Cristina. Sobre, María Cristina nos decía, bueno, ¿cuáles son las prácticas? ¿Y cuáles conocemos o hemos implementado? Y ahí voy a hilar un poco. La primera que voy a hilar es, en el mundo de la gestión de conocimiento no hablamos de malas, o no se habla, perdón, de malas o buenas prácticas, sino se habla de algo que llaman pru en prácticas. Es decir, prácticas probadas. Que pueden, o sea, puede que una práctica para cierto contexto y cierto proceso funcione y puede que esa misma práctica para otro proceso no lo sea. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque, por ejemplo, ahora que hablamos de traer prácticas de ciencia ciudadana, y ahí sí quisiera conectarlo un poco con no estereotipar, y bien la aclaración de Sarita de lo del mundo corporativo o no, pero es cierto que si hablamos de tecnologías, necesariamente tenemos que poner sobre la mesa tecnologías privadas, comerciales y de gran escala, y tecnologías abiertas y construidas por comunidad libre. Y, por supuesto, si hablamos de gobernanza de datos, necesariamente tendremos que resignificar, pero traer prácticas que vienen del sector privado, que son los que, si uno busca, han establecido mucho de lo que hoy es la teoría y la práctica sobre qué es gobernar datos en el contexto, porque son los que han construido, digamos, ese marco de la gobernanza de datos. Yo ahí quisiera poner un par de cosas sobre la mesa. Uno, que es una de las cosas en las que caemos, es que idealizamos también a veces y hay que filtrar mucho. Por ejemplo, para nosotros es un referente a las prácticas que tienen las comunidades de software abierto a la hora de construir conocimiento y a la hora de definir acuerdos y a la hora de definir cómo se toman decisiones o no sobre un software, ¿cierto? Y uno, por ejemplo, en particular, va mucho a la comunidad o en particular de software abierto para tratar de ver en plataformas de ciencia ciudadana o en procesos de ciencia ciudadana que podemos aprender de allá, pero vuelve el tema. Tampoco podemos idealizar porque en el mundo del software abierto, si bien hay muy buenas, hay prácticas muy probadas, hay prácticas mesiánicas y mesiánicas en el que una persona prácticamente toma la decisión sobre el software y el resto es un par de desarrolladores que lo soportan. Puede que haya procesos de ciencia ciudadana en el que ese modelo funcione para poder mantener el proceso a largo aliento. A eso me refiero, tenemos que alimentarnos de muchas y mi idea principal acá cuando tú decías, María Cristina, cuáles prácticas probadas podrían ser las más útiles o no en los procesos de ciencia ciudadana y especialmente tecnologías para la ciencia ciudadana, yo diría que ahí más que una o la otra, todas tienen que pasar por el lente de los principios que defina la comunidad que está definiendo ese proceso. ¿Por qué? Claro, lo que te decía, habrán prácticas que digan, a ellos les funcionó perfectamente, la comunidad de Linux, a una comunidad de otro proceso les funcionó perfectamente, pero la traes a tu proceso y en el marco de esta comunidad puede que no operen. Y no sea práctica o se pruebe y se demuestre que efectivamente no. A ver si pudiera poner un ejemplo aquí particular de los mumparios que se me vienen a la cabeza, pero a la hora de definir, por ejemplo, el acceso de los datos o el uso comercial o no de ciertos datos en procesos de ciencia ciudadana hay discusiones muy complejas. A la hora de definir la visibilidad de un autor de datos de ciencia ciudadana, si mostramos o no el nombre de la persona o no, o la autoría. En algunas comunidades es viable porque quieren visibilidad y eso implica beneficios para las comunidades que están generando esos datos y distribución de beneficios con los científicos que hoy en día se ven beneficiados por esas investigaciones económicamente y las otras comunidades no. En otras comunidades dicen no, porque la visibilidad, un ejemplo, lo tenemos claro en la red de ciencia ciudadana para la Amazonía, que Mariana no lo compartía, es que compartir esos datos y visibilizar a quienes los están generando es un riesgo de privacidad para ellos. Entonces por eso te decía que esto no puede ser ni blanco ni negro, pero tiene que estar discutido en los principios y en el contexto, estas grandes prácticas probadas de cada proceso. Me encanta, Karen, lo que dices, la verdad, porque esto también creo que nos deja en un tema clave, que es la autonomía del rol del ciudadano, esa posibilidad. Y creo que me conecto con lo que decía Alessandro de los protocolos, que mencionaba y que hizo énfasis en el tema de los protocolos. Y creo que un, voy a dejarlo así como un paso uno, paso cero en estos procesos, en estos proyectos, es que la comunidad genere sus propios protocolos, ¿cierto? Y que pueda, de alguna forma, bueno, ya he aprendido aquí con Karen, ver, indagar prácticas probadas, pero que no necesariamente sean, pues, una estructura cerrada, ¿no? No es que deben hacerlo así, sino que justo la comunidad tiene sus propias experiencias. Y aquí se habló también, me parece, no me acuerdo ya si fue Sarita o fue Alessandro, sobre el tema de los derechos, que este es un tema de derechos, ¿no? Derechos sociales y territoriales, y justamente por ahí el tema de la autonomía, ¿no? Entonces, no sé si Alessandro tal vez tenga también alguna experiencia, él que está trabajando también en algunos proyectos. Les comento que también, bueno, después de la intervención, voy a hacer una de las preguntas que están haciendo en el chat. Alessandro, ¿tienes alguna, algún aporte que decir en cuanto a protocolos, en cuanto a tu experiencia en el trabajo con, en algún proyecto, en algún proceso de participación ciudadana? Yo estoy de acuerdo con todo lo que Karen ha dicho. Yo creo que en la comunidad de software libre, nosotros tenemos varios ejemplos. Pensar estos ejemplos junto con comunidades, y a las propias comunidades, escolherem o ayudarlos a pensar o quão aquella forma de organización, o quão aquellos protocolos servem o que se adecuam aos valores daquela comunidad, es perfeita. Yo soy suspeito para hablar, porque como engenheiro de software, yo vivo en esas comunidades, yo conozco los protocolos, y yo concordo con esos protocolos, pero yo no sé si un miembro de una comunidad en el interior del estado de Minas Gerais puede encontrar este protocolo un buen protocolo. Por ejemplo, medir a contribución de cada persona para la comunidad por la cantidad de comités, cantidad de issues, cantidad de pull requests, como es común en muchas comunidades de software libre, software abierto. Entonces, yo no sé, pero creo que la discusión es excelente. Creo que el punto siguiente es colocar los miembros de la comunidad para participar del debate. Y en ese punto es perfeita. De acuerdo. De acuerdo, Alessandro. Y eso, bueno, eso nos lleva también a la pregunta, bueno, antes de nada voy a, Fran, si te parece, voy a leer una pregunta que tenemos en el chat. Me parece que tiene que ver con referencia a la intervención de Alessandro, me parece. A ver, voy a leerla y ahí lo vemos. Pero, a ver, se me perdió. Aquí está. Dice, en cuanto a proyectos de ciencia ciudadana, dice Laura, me gustaría saber cómo se da la transparencia en la apertura de datos o si se dan a conocer los resultados de los proyectos. O sea, un poco más, sí, ¿no? Cómo está sucediendo, cómo se está manejando el tema de la transparencia en la ciencia ciudadana. ¿Alguien que quisiera comentarlo? Bueno, tal vez un apunte particular. ¿Y cómo se van a conocer los datos también? A ver. Dividamos esto en tres. ¿Cómo hay transparencia o si realmente se van a conocer los resultados del proyecto? Entonces, los datos y los resultados del proyecto. Dentro de la comunidad de ciencia ciudadana, creo que decimos efectivamente que promovemos dos cosas, los datos abiertos y el acceso abierto. Entonces, claro, cuando hablamos de acceso abierto en términos de resultados de un proyecto, hablamos de publicaciones que siguen mucho del modelo tradicional de la ciencia y es ya sea publicaciones abiertas o en algún tipo de modelo que creo que ya lo habrán hablado dentro del ciclo o con María Alejandra y demás previamente. Pero, cuando decía, y este es uno de los puntos que es curioso, cuando hay investigaciones que empiezan a mostrar, uno, que puede que los datos que se producen por ciencia ciudadana, vamos a dar un ejemplo, en comunidades como los observadores de aves, que son de los que producen actualmente millones de datos en el mundo, si realmente están licenciados de forma que permitan su reuso o son licencias incluso a veces más restrictivas que los datos convencionales. Y hay una investigación de Grun del año 2017 que muestra que, aunque sí se facilita, podríamos decir que la transparencia de los datos, es decir, que se promueven que esos datos sean abiertos, descargables y que las personas, al margen de que participen o no en el proceso, puedan acceder a ellos, tienen licencias más restrictivas que las que otras organizaciones que no o proveedores de datos que no son de ciencia ciudadana lo tienen. ¿A qué me refiero más restrictivas? O no permiten el uso comercial o no permiten que se rehusen de cierta manera. Entonces, ahí como comunidad nos preguntamos cosas. Y también nos hemos preguntado cosas es porque cuando te dices que tanto se facilitan, se promueve la transparencia en los resultados de los procesos de ciencia ciudadana, es cierto que en la mayoría de procesos en los que conocemos o estamos, decimos, claro, tienen que ser abiertos. Nos ha pasado y también hay casos en los que terminan en publicaciones científicas que no son accesibles para los ciudadanos porque están en repositorios de pago. Y eso también tenemos que decirlo. O sea, sí tenemos unas prácticas y promovemos que sean transparentes y accesibles, como lo dice Laura, pero también reconocemos que todavía hay retos por superar en ese sentido. Aquí surgen otras preguntas que yo creo que son fundamentales también y esto también les dejo a todos ahí la duda. A ver, no es solamente el tema de, digamos, del acceso, ¿no? Sino en qué medida esta forma de comunicación científica está adaptado para todos. es decir, si tenemos que pensar en nuevos formatos para poder transmitir la ciencia, o sea, no solamente, o sea, no sé si el modelo de la ciencia como está establecido, ¿no? O unos parámetros, con unos de estos, es el modelo que va a ser accesible la ciencia, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, también me pregunto si incluso tenemos que repensar también las metodologías de la ciencia ciudadana, o sea, realmente diseñar metodologías, o sea, no es decir que vamos a hacer, es que vamos a hacer un análisis de contenido, una revisión de la literatura científica, no, tal vez tenemos que diseñar nuestras propias metodologías y nuestras propias formas de comunicar la ciencia para que no solamente las infraestructuras técnicas, sino también todo el proceso, ¿cierto? tenga esas características ciudadanas, ¿no? Entonces, no sé si ya ustedes tienen alguna experiencia en este sentido, si han diseñado, han co-creado estos procesos, tal vez, más plasmados con la ciudadanía, no sé. Apenas un ejemplo, no Brasil hay una experiencia extraordinaria de agricultores experimentadores. Los agricultores hacen las análisis del solo y del plantillo de sementes en aquel solo, escriben sus textos, sus pequeños textos, y compartan unos con los otros, sobre como aquella semente, aquella planta, germinou no solo de su fazenda, de su propiedad. Esta forma de troca de conocimiento a partir de investigación científica es, a mi ver, essencialmente diferente de la forma como, tradicionalmente, los científicos hacen sus publicaciones. Neste caso, el agricultor hizo el experimento, pasó para el colega, el colega reproduzido, obtuvo el resultado, yo no tengo, en este caso, peer review, yo no tengo, en este caso, periódico, journal, yo tengo troca comunitaria de conocimiento que puede ser verificado. O foco no es el artigo, el foco es el resultado que yo tuve, yo, agricultor, tuve, y que yo, mi colega agricultor, también puede tener, por ejemplo. De acuerdo. No, verifico. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué ejemplo es este? ¿Qué se llama? El proyecto de agricultores experimentadores. Proyecto de agricultores experimentadores. Yo me lo apunto porque quiero revisarlo. De agricultores experimentadores. Ya. Bueno. Yo tendría un comentario sobre eso, es que, justamente, primero, hay distintos tipos de ciencias ciudadanas con distintos objetivos e incluso significados de lo que se entiende como siendo ciencia ciudadana. Entonces, creo que tener un concepto bien alargado es importante y como implicación de eso, las infraestructuras también son diversas. tenemos que tener una idea de infraestructura un poco ambigua, porque ella tiene que tener una cierta estabilidad, interoperabilidad, son cosas que no se construyen y destruyen rápidamente, pero tienen también que ser flexibles, justamente porque son para objetivos públicos distintos. y cuando hablamos de datos sobre el suelo o sobre el pásaro, son cosas muy distintas, tenemos que tener tecnologías, dispositivos, tipos de colectas de datos muy diferentes, entonces, creo que este es el desafío, ¿no? Cómo tener toda esta cosa más estable, porque ese es un problema de la ciencia ciudadana, muchas veces son cosas de corto plazo, y no hay, es difícil para, sobre todo con iniciativas de comunidades locales, de tener el apoyo necesario para tener una larga duración, y al mismo tiempo también tener esta flexibilidad para con estos objetivos diferentes, ¿no? Gracias, Sarita, así es, creo que aquí el panel comparte esas ideas segurísimo, y sí, pues, nos faltaría el tiempo para hablar de esos objetivos adicionales que pueda tener la ciencia ciudadana, porque me hiciste pensar mucho sobre el hecho de, claro, depende del alcance, a veces, pues, será tratar de que la comunidad se empodere, a veces será, bueno, dependerá del proyecto, del proceso, y eso, ¿no? Pero ya que, y como para ir, bueno, cerrando, no sé cómo, creo que nos quedan unos minutitos más, pero creo que sí es importante reflexionar sobre justamente ya en el marco tecnológico, primero creo que nos ha quedado claro que no todo se basa en el tipo de tecnología que hoy conocemos, ¿no? O sea, me refiero, como mencionaba Alessandro sobre el tema de los agricultores experimentales, ahí el resultado del proyecto era una revisión in situ, ¿no? De la práctica, ¿no? Entonces, pero la pregunta es también como en qué medida las tecnologías que usamos en ciencias ciudadanas son tecnologías ciudadanas, ¿no? Que fue también un tema que conversamos en los telones tras los telones de este conversatorio y sí, ¿no? Porque estamos viendo que la principal situación aquí es que realmente no está diseñado para la ciudadanía. Entonces, ¿en qué medida? Porque hoy que estamos hablando de tecnologías, justamente en qué medida las tecnologías que usamos en ciencia ciudadana son tecnologías ciudadanas. ¿Quién quiere aportar en este sentido? Yo apuesto por Alessandro para que empiece a compartirnos él desde el área pues también más técnica, ¿no? Esta es una pregunta que yo gosto de oír la respuesta no necesariamente responder. Pero yo creo que no mundo actualmente tenemos boas iniciativas de tecnología que son cidadanes y que puede ser usada en ciencia ciudadana. no mundo no mundo En la Europa, tenemos muchos grandes ejemplos de aplicativos, plataformas, hasta incluso otras tecnologías como protocolos, como padrones para organización de datos. La comunidad de ciencias ciudadana ha producido mucha tecnología que puede ser pensada, puede ser considerada, pero tengo receio de muchas tecnologías que no son pensadas para serem ciudadanas y que están siendo usadas. ¿Por qué? Porque en la ciencia de computación, el gran problema que estamos tratando de resolver es que muchos de nuestros softwares como Sarita dice sobre los algoritmos, muchos de nuestros softwares son racistas, son misógenos, contienen en ellos una gran cantidad de problemas y estos problemas existen porque estos softwares, al serem feitos, no contaron con la participación de personas. Entonces, estos softwares representan vieses, defeitos por no contemplar esta visión ciudadana, que es tan importante para mí, para Sarita, para Karen y yo acredito que para todos nosotros aquí. Entonces, pensar los softwares, considerar los softwares, analizar los softwares, por ejemplo, o a otra tecnología antes de simplemente usar aquella tecnología porque es cómoda o porque es simple usarla o porque es de gracia. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y de acuerdo también que no existe una sola respuesta para esta pregunta, ¿no? Y que puede ser mucho más amplia. No sé si alguien más quisiera aportar en este sentido. Hasta mientras, Leo, dale, Karen. Yo simplemente decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que habla de Sandro porque hay cosas que en la externalidad parece muy fácil, pero son cajas negras, cajas pretas que esconden formas de representar la información, el conocimiento, que son totalmente enviesados. Y hay todos estos valores que están embutidos en estas tecnologías. Entonces, este es un dilema muy grande. De acuerdo. Bueno, Raúl comenta, Raúl Rodríguez dice, creo que debe existir una presencia en las políticas acerca de la ciencia ciudadana y gobernanza de las TIC para legitimizar todas estas prácticas, ¿no? Eso comentan y, bueno, nos han seguido saludando también desde otras partes. Me parece que, bueno, desde la universidad, la unidad, desde el Instituto Tecnológico en Zapopan. Bueno, algunos otros saludos, igual algunas felicitaciones, algunos agradecimientos por las jornadas en general. Creo que sería, creo que nos queda mucha tela por cortar en cuanto a la gobernanza, a la propia, digamos, el tema del papel también de las grandes tecnológicas aquí y de estos algoritmos que pueden resultar racistas o xenófobos o, bueno, tantas cosas que se está reproduciendo en el ámbito también de las tecnologías con las cuales se trabaja a diario, ¿no? Entonces, Frank, no sé si quieras aumentar algo. No sé si quieran decir algo en general como para ir cerrando alguna idea que crean que pueda conectar con nuestra audiencia. ¿Qué están pensando? Hasta eso, Frank, va a contar sobre las cosas pendientes de este ciclo. Sí, bueno, ya esta es nuestra sesión 14 y la próxima semana vamos a hacer un taller de cierre. La idea de este taller es un poco conversar entre nosotros, entre nosotras quienes han estado aquí siguiéndonos durante estas 14 sesiones de semana en semana y conversar un poco sobre, sobre todo porque hay un hito muy importante que se acaba de dar. Ya lo esperábamos, pero ya se dio la aprobación de las recomendaciones sobre la ciencia abierta del UNESCO y que la próxima semana, pues, su adopción será formal. Y, nada, pues, esto es un hito que hay que celebrarlo, pues, si queremos celebrarlo con un taller para encontrarnos y conversar un poco y echar ideas, ¿no?, de cómo podemos implementar estas recomendaciones. Quizás se podría hacer una de las cosas en nuestros propios espacios, ¿no? Porque cada uno de nosotros en nuestros propios espacios tenemos un poder enorme para poder germinar cambios, ¿no? Y poder gestionar cambios también. Entonces, no sé si quieran también hacer algún comentario al respecto. ¿Puedo para cerrar? Mi comentario de cierre. Bueno, yo sí en comentario de cierre creo que felicitarlos por este ciclo. No lo pude ver completamente, pero creo que es muy valioso lo que se ha venido dando. Tú decías, María Cristina, yo me quedaría creo que con una palabra y es el tema de codiseñar. Creo que es como decía Francisco, es una práctica que nosotros estamos tratando de germinar en el escenario en el que estamos, en particular, en el contexto de tecnología. Y muy retadora. No estoy diciendo que sea la solución. Codiseñar tecnologías no es como replantearse lo que plantea Lisandro sobre cómo se construyen los algoritmos involucrando a la ciudadanía que no necesariamente tiene conocimientos tecnológicos, pero que tiene posiciones que son importantes tener en cuenta. Y cómo tejer esos puentes de comunicación. Creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacerlo para poder realmente tener esa horizontalidad que estamos buscando. Pero bueno, en eso estamos. Y pues gracias a ustedes por generar este espacio. Muchas gracias también por la oportunidad y toda la preparación ya fue por sí solo un espacio muy interesante de intercambio de ideas y creo que vamos a continuar eso. Este tema de la tecnología, las infraestructuras, yo creo que es un gran, no sé cómo se habla en español, un gran gargalo, algo que es una fecha pequeña, que tenemos que superar, no solamente en términos de la ciencia ciudadana, pero del movimiento de la ciencia abierta en general. Entonces, yo creo que está en el centro hoy de las disputas en esta plataformización de todo, son las infraestructuras, las tecnologías. Muy bien, muy gracias. Yo me gusté mucho de esta conversa. Es muy bueno escuchar ustedes, aprender un poco con las perspectivas de ustedes, hablar un poco de mi perspectiva. Me gusté mucho, aprendí mucho. Creo que tenemos mucho que hablar y que llevar a nuestros espacios, a nuestras comunidades, estas informaciones y discutir y colocar a las personas para participar, para se envolver en este proceso de discusión y de decisión acerca de ciencia ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alessandro, Cerita, Karen. Bueno, yo solamente quiero agregar que en el campo de las ciencias sociales y humanidades hay un resurgimiento de la palabra propósito, que va muy conectado a esta visión de la visión tecno-social. Y justamente en este tema creo que algo que quisiera conectar de todos los aportes es que cuando hablamos de ciencia ciudadana hablamos de conectar con propósitos ciudadanos. Y creo que eso es esencial, para eso también es esencial justamente que el ciudadano, pues, participe en los diferentes procesos y pueda manifestar también sus necesidades, sus anhelos, sus sueños, su todo, ¿cierto?, para poder construir un mundo que sea menos segmentador, ¿no?, de todos, ¿no? Entonces, eso, justamente, solamente resaltar eso, que el propósito de la ciencia ciudadana es el eje, lo que nos mueve a todos y lo que hace que también esta ciencia sea más constructiva, ¿no?, y pueda conectarse con los derechos sociales y territoriales también de los pueblos. Bien, muchísimas gracias una vez más y quiero agradecer a todas las personas que han estado y que han hecho posible estos tres ciclos este año. Son muchas las personas que, igual, espero que no se me pase ningún nombre, pero las quiero nombrar. Está Johanna Jaramillo, a Bianca Amaro, a Juan Pablo Alperín, a Laura Robelli, Javier Atenas, Martín Tills, Tim Caisling, Maricel Abril, Abel Packer, Saray Córdoba, Water Chalier, Iraxe Puebla, Mónica Granados, Elena Pérez, Sandra Franco, Ariana Becerril, Nicolás Robinson, Rodrigo Costas, Fernando Ariel López, Julio Santillán, Rosalina Vásquez, Fernando Piraquive, Lucía Bernal y nuestras invitadas, nuestro invitado de hoy, Karen Soacha, Sarita Albagli y Alessandro Ponciano. Este, ¿sí? Sí, no, solamente decir que por aquí Martín nos está comentando algo muy interesante, dice, habrá que hacer un repositorio y un compilatorio de todos los recursos presentados en estas jornadas y queremos comentarles también que nosotros tenemos un proyecto en OpenLab de hacer un MOOC con todos estos contenidos, un curso abierto, ¿cierto? Disponible para todos y evidentemente aquí habrán algunos de los recursos que están compartiendo todos nuestros panelistas, nuestros invitados y para ponerlos también socializarlos de forma más amplia y que estén ahí disponibles de forma permanente, aunque cabe recalcar que ya están disponibles en YouTube todos los capítulos de las jornadas. Perdón, Rani. Así es, entonces, bueno, a todas ellas, las personas que hemos nombrado, pues muchas gracias, porque esto ha sido, este evento ha sido a sí mismo, co-creado, junto con todas, porque cada uno ha puesto su granito de arena para ir definiendo los temas de las 14 sesiones que hemos hecho. Entonces, esto no es que lo hicimos las tres organizaciones solitos, lo hemos hecho en conjunto con esta hermosa comunidad de ciencia abierta latinoamericana, iberoamericana, con la que hemos estado conociéndonos durante todos estos tres meses. También se les agradece por su asistencia. La próxima semana tendremos el taller de cierre. Esto va a ser por Zoom. Vamos a estar todos juntos allí y ya les vamos a mandar un correo electrónico. Los certificados también empezaremos a entregar una vez que acabe el taller a las personas que han cumplido con las cantidades de sesiones que hemos acordado desde el inicio. Pues nada más eso y agradecerles de nuevo y un abrazo fuerte a todas. Gracias.